¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de Gabriel Villamil, el jugador de la Academia Celeste que se ha confirmado el día de ayer su salida del conjunto de Bolívar. Es nuevo jugador de la Liga Deportiva Universitaria de la Liga de Quito. Llega a préstamo con opción a compra de este Bolívar. El mediocampista de 22 años, además recordemos que viene jugando en la selección boliviana mayor y también va a ser tomado en cuenta en la selección boliviana sub-23. Va al campeón de la Copa Sudamericana Gabriel Villamil. Sorpresiva salida del conjunto de Bolívar, se hablaba de otras opciones. Al final la Liga Deportiva Universitaria de Quito ha tomado la decisión de contar con el futbolista carigeño y se va cedido por una temporada al campeón del fútbol ecuatoriano y al último campeón de la Conmebol Sudamericana. Sin lugar a duda es una importante salida para el mediocampista que va a seguir su carrera jugando en el fútbol ecuatoriano y además en uno de los últimos campeones de este torneo tan importante en Ecuador. Ya prácticamente lo dan por hecho la contratación de Gabriel Villamil, quien se va a sumar a los entrenamientos del conjunto de la Liga de Quito, el mediocampista de Bolívar. Bolívar el día de ayer tenía ya prácticamente todo arreglado para fichar por la Liga Deportiva Universitaria, pero la negociación todavía no se ha cerrado, tenemos entendido. No existe un problema de sistema en la academia debido a un posteo de un anticipo sobre el fichaje del jugador tarigeño. Bolívar lo estaría cediendo a préstamo. Bolívar, como recordemos, es el dueño de los derechos deportivos del jugador y informó el día de ayer que se va cedido por un año a préstamo y con opción a compra a Gabriel Villamil. Además de esto, el préstamo se da ya que el club Bolívar va a extender también su contrato laboral con el futbolista por un año, igual que lo está haciendo con Rubén Cordano y Luis Jaquín. Y a mí recordemos que en estos momentos está convocada la selección boliviana Sub-23 y se encuentra en Chile justamente disputando un partido amistoso con la selección boliviana. Luego de este partido, bueno, luego de este campeonato preolímpico, tenemos entendido que el futbolista nacional se estaría sumando a los entrenamientos de la Liga Deportiva Universitaria. El tarigeño que va a salir al último campeón de Sudamérica, donde se lo espera ya con ansias el día de ayer varios medios de comunicación ecuatorianos le daban la bienvenida al futbolista nacional, donde indicaban el joven jugador boliviano actualmente concentrado con la selección nacional Sub-23 ha firmado un contrato para unirse a la Liga Deportiva de Quito. El actual campeón de la Copa Sudamericana, Villamil, se convierte en el quinto jugador en abandonar filas de Bolívar. El mediocampista de 22 años se convierte en el segundo fichaje de la Liga de Quito para esta temporada 2024. La noticia de su llegada se suma al reciente anuncio del arribo del portero Gonzalo Vale, proveniente del Guayaquil City, equipo descendido en la última temporada. Recordemos que Gabriel Villamil en la última temporada disputó más de 27 partidos durante el último año. Gole, donde además anotó seis goles y brindando dos asistencias llega a la Liga de Quito en calidad de préstamo por una temporada con opción a compra. Gabriel Villamil va a tener su primera salida al fútbol del exterior tras su paso por la Academia Celeste donde está desde el año 2018. Una sorprendente movida en el mercado de pases que ha dejado boquiabiertos a muchos fanáticos de Bolívar y también de la Liga de Quito. El talentoso mediocampista que tiene actualmente Bolívar y la selección boliviana, Gabriel Villamil, ha tomado la decisión de abandonar el club Bolívar para unirse a las filas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La noticia se filtró el día de ayer a través de medios de comunicación y se confirmó a través de los representantes tanto del jugador y de la Liga de Quito que reveló que Villamil firmó un contrato por una temporada a préstamo con la Liga Deportiva Universitaria. Convirtiendo así además en una de las transferencias más sonadas en este mercado en el fútbol ecuatoriano ya que no es habitual que un futbolista boliviano vaya a jugar al último campeón de Sudamérica. Esto lo ha tomado así la Liga Deportiva Universitaria. El jugador boliviano conocido recordemos por su habilidad en el medio sector y la visión de juego que tiene que sin lugar a duda ha sido una figura clave para el club Bolívar en el medio sector durante los últimos años. Además ganándose el cariño del hincha celeste y dejando su huella marcada en la historia del club Bolívar su partida sin lugar a duda va a generar diversas reacciones entre varios hinchas de Bolívar que están a la espera de ver a quien contratan en la Academia Celeste. Se queda Fernando Saucedo en Bolívar quienes además el día de ayer recordemos han expresado su agradecimiento por la contribución al club Bolívar donde ha estado por más de cinco años el jugador Gabriel Villamil. Por el otro lado los fanáticos también de la Liga de Quito están con una expectativa de poder contar con Villamil y ver cómo rinden el equipo ecuatoriano en el último campeón de la Copa Sudamericana. Considerado como uno de los refuerzos más llamativos por lo que mencionábamos no es un futbolista nacional que nunca se había dado el caso sale al último campeón de la Copa Sudamericana y se espera que Villamil pueda aspirar a nuevos éxitos en competiciones locales e internacionales con la Liga de Quito. Con esta noticia se abre un nuevo capítulo en la carrera de Gabriel Villamil dejando el club Bolívar y teniendo su primera experiencia ahora en la Liga de Quito. Quien se va a embarcar en una nueva aventura con el último campeón de la Copa Sudamericana llevando consigo su talento y experiencia que ha tenido en estos últimos años jugando en Bolívar. Ahora en la búsqueda de poder conquistar nuevas competiciones en el fútbol ecuatoriano y también tanto en el tema personal y poder nuevamente ser tomado en cuenta en la selección boliviana de fútbol. Gabriel Villamil se convierte así también en el quinto jugador en abandonar filas de Bolívar en esta temporada siguiendo recordemos los pasos de Diego Bejarano que fue el primero en abandonar y se fue Oriente Petrolero. Otro que se fue también fue Rubén Cordano al igual que Nicolás Ferreira el argentino la última salida la del chileno Ronnie Fernández y se espera que puedan reemplazar ese cupo en el medio sector. Yo creo que ante la salida de Villamil Bolívar estaría nuevamente contando y viendo con buena alternativa de que se quede Fernando Saucedo darle la prioridad a otro jugador que tienen ahí en el medio sector. Nos recordemos que Villamil y Cordano están saliendo cedidos a préstamo uno a la liga de Quito y otro a Oriente Petrolero respectivamente y se han ampliado los contratos de ambos jugadores y las otras bajas en Bolívar sin lugar a dudas son también importantes. La del caso del chileno Ronnie Fernández Gabriel Villamil se va a incorporar después del preolímpico a la liga deportiva universitaria la liga de Quito el último campeón de la copa sudamericana que va a contar a partir de ahora con el ex jugador de Bolívar como nuevo refuerzo del campeón ecuatoriano.